Bienvenidos, muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Hoy día estamos acompañados de un médico oftalmólogo, el doctor Juan Carlos González. Bienvenido, muchísimas gracias Juan Carlos por acompañarnos el día de hoy. Porque parte importante de los tratamientos, de cómo han ido evolucionando en el tiempo, para condiciones con las cuales a veces nacemos o tenemos predisposición genética. No sé si usted ha visto, señor, señora, en casa, que papá con anteojos, mamá con anteojos, tienen todos los hijitos con anteojos. Es porque hay una predisposición genética para condiciones de la refracción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que enfocan diferente y por lo tanto requieren de algunos lentes para enfocar en el sitio ideal que deberían tener los ojos para que todos viéramos igual. Evidentemente no todas las personas vemos igual. Incluso una persona que nunca ha visto bien no sabe lo que es ver bien. Entonces le pregunto a nuestro invitado, al doctor Juan Carlos González, ¿qué son las enfermedades refractivas? No se llaman enfermedades, son condiciones de cómo uno ve, ¿no es cierto? Sí, en realidad es la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, ¿no? Ajá. Que se pueden corregir con el ASIC, que es lo que más se hace en el mundo, ¿no? Claro, antes la alternativa era fundamentalmente colocarte lentes, correctores, que así es como se llaman. Pero ahora se puede trabajar en el ojito. Sí, claro que sí, con el eczema raza que es bastante seguro. De acuerdo. Entonces la idea que nosotros tenemos acá con este bloque, señoras, es lo que pocas veces se ve en televisión. Porque vamos a ver prácticamente en vivo y en directo cómo es que trabaja un equipo especializado de cirugía refractiva que trata de corregir estas alteraciones que tiene nuestro ojito. Y vamos a primero explicar en qué consisten estas alteraciones. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. La cirugía refractiva trata de corregir esto, pero tenemos una imagen de un ojito para verlo. Por favor, acompáñanos, doctor González. Excelente. Tenemos acá un ojito. ¿Nos puede explicar en qué consiste la miopía, astigmatismo, hipermetropía y el otro era... La presbicia. La presbicia. Ok. Coméntanos acá y qué es lo que estamos viendo. Porque nosotros enfocamos al revés. Es algo que poca gente entiende. Es verdad. Este es un ojo normal visto de esta forma, como si yo no tuviese esta parte del cráneo, ¿no? Entonces, lo que vemos adelante es la córnea, que es lo transparente del ojo. Atrás de ello está el iris, que es el color del ojo. Ese hueco que vemos ahí, ese espacio, es la pupila, que es el punto negro, que es un hueco. Detrás de ello está el cristalino, que es el que enfoca la imagen. Y atrás está la retina. Este es un ojo normal. De acuerdo. Este es un ojo normal. ¿Qué sucede con un paciente, por ejemplo, que tiene miopía? A ver. Toda la luz que... El paciente miope tiene el ojo más grande. Ajá. Entonces, la luz que entra de afuera... Puedes señalarlo si quieres en su sitio, ¿ah? No hay problema. La luz que entra de afuera atraviesa lo transparente de la córnea, atraviesa el hueco de la pupila y el cristalino enfoca la imagen en la retina. Y vía nervio óptico la... Es interpretada en el cerebro. En el cerebro. Pero como el ojo miope es más grande, la imagen queda acá. Entonces, el paciente ve borroso. Ese es el ojo miope que la imagen se capta delante de la retina. Pero hay otras condiciones también. ¿Cuáles son? En la hipermetropía. En la hipermetropía el ojo es más pequeño y la imagen se capta detrás de la retina. Esa es la hipermetropía. O sea, claro, uno se enfoca acá, digamos, y el otro se enfoca acá. Ahí. De acuerdo. Entonces, esas son condiciones que se pueden reparar. Claro que sí. ¿Cómo es que se reparan? A eso a que iba yo con la medicina refractiva. Claro. Acá lo que se hace en la cirugía Eximer Láser, la SIC, se levanta una capa anterior de esta córnea y entra el láser a tallar la córnea. Si es la miopía, lo que se hace es, se talla al centro para que la imagen ya llegue a, se capte en la retina, ¿no? Lo que es el astigmatismo, como la córnea es como más ovalada, es como que se redondea la córnea. Y la hipermetropía se talla en la periferia, ¿no? Para que también la imagen se capte en la... Cada una de estas condiciones tiene una cirugía propia, digamos. Claro que sí. Que lo hacen, que se hace a través de un equipo súper especializado, que incluso ya no requiere bisturí como era antes, ¿no es cierto? Antes se hacía así. Ahora ya las máquinas se pueden programar, programando la medida del paciente para lograr el tallado de la córnea necesario. Así es. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo acá, ahora sí, para quién va dirigido, todas las personas se pueden operar, o para quién va dirigido este tipo de cirugía. No, las que se pueden operar generalmente son personas mayores de 18 años y menores de 60 años que tengan la córnea sana. Descartar mediante exámenes que no tengan queratocono, no es conveniente en personas embarazadas, personas que tengan catarata. Esas personas se descartan, ¿no? Se descartan para este tipo de procedimiento. Claro que sí. Porque existen otros, como colocar un lente intraocular, otro tipo de... Pero ya no es cirugía refractiva. Ya no es cirugía láser. Ya no es cirugía láser. Vamos a ver el procedimiento. Y si puede, nos vas explicando, señor, señora, por favor, que están en la casa. A algunas personas les da medio como temor o les puede parecer raro, pero el ojito es más fuerte de lo que parece. Y ustedes se van a dar cuenta, en manos especializadas, lo que hace la tecnología y las manos expertas de un cirujano para poder realizar este tipo de cosas. Miren atentamente porque realmente es impresionante. Adelante, por favor, Juan Carlos, nos explica qué es lo que está pasando en estas imágenes. Bueno, después de colocarle el bifrarostato para que no cierre el ojo al paciente y colocar una gotita de anestesia, lo que se va a hacer ahorita es este... Acá se está colocando un anillo de succión para fijar la córnea, para que no se mueva y permitir bien hacer la cirugía y se coloque el microquerátomo que se va a colocar en este momento. Ahí se coloca el microquerátomo, el microquerátomo va a crear un... ahí está creando un colgajo, ya la capa anterior de la córnea, lo está levantando una capa anterior de la córnea. Ya se creó el colgajo ahí. Mira, y eso no se ve, ¿no? O sea, pero ahí lo está levantando. Ahí se levanta el colgajo, se pone doblado para que no se seque. De acuerdo. Ahí está poniéndose doblado. Ahí se seca la parte que se va a operar de la córnea, se está secando. Y ahí se está aplicando el láser. Lo que se hace es que el paciente mire una luz verde para que fije bien el ojo. Ahí se está aplicando el... Se está tallando. Este láser se está tallando la córnea y tú ves, se está tallándose al centro, porque está corrigiendo una miopía, como expliquen antes. Y está tallándose bastante, parece que es una miopía muy alta la que se está corrigiendo. Por eso el láser demora pocos segundos, pero acá demora regular porque es una miopía alta, parece que se va a salir tallando centralmente. Ahora, este tejido que se ve que está sufriendo, porque se está secando más con este láser, ya, ahora ahí ha cambiado y se limpia. Limpia, miren señores, esto es impresionante, ¿no? Se vuelve a humectar, ¿no es cierto? Y me imagino que el colgajo va encima. Sí, el colgajo después se llama, pero en el caso de la córnea se pone el colgajo nuevo y ahí se seca bien y termina la cirugía. Así de claro. Así. No hay puntos, ya no se colocan puntos. Nada. Puro láser. Puro láser y esto se pega solito en qué momento, o sea, y el paciente sale viendo mucho mejor de cuando entró. En ese mismo momento. Está saliendo viendo mejor y al día siguiente ya ve perfecto. Y ya puede integrar sus labores y todo. Puede viajar incluso. Post-operatorio, por favor, qué bonito. Post-operatorio. A ver, cuéntame, ¿qué cuidados tiene que tener este paciente? Me imagino que no se puede ir a hacer deporte el mismo día, pues no o algo así. No, a la mañana siguiente ya puede hacer deporte, ya puede viajar incluso y puede trabajar, ¿no? Yo lo que le doy es un canguro todo el tratamiento completo, ¿no? A ver, adelante, pasa por favor. Nos sentamos un ratito. Claro, en el post-operatorio yo le doy esto en una bolsa ya todo desinfectado. Entonces yo le explico bien, le doy la cartilla con las indicaciones, le obsequio todas sus gotas y le digo que está cada cuánto, cada cuatro horas, cada tres horas, es un ejemplo, le doy todas las gotas. Lo importante es que yo le explico cómo se lave bien las manos, que se eche el alcohol en las manos, que se seque con una gas estéril, después cómo se explica la gota, ¿no? Y después que cierre el ojo y se seque con la gas estéril. Sale con unos protectores oculares también transparentes el paciente, que son estos, con los que va a dormir. Y le doy también el esparadrapo para que se... Antialérgico específico para que no le valore la garita. Incluso para el control le obsequio también estos lentes para que vengan y no se infecten nada. O sea, le doy todo. El tratamiento es completo para que el paciente no encontró la gotita, que se limpió con un papel sucio, que cuando vino, vino sin los lentes y se le cayó viento, que no tuvo el esparadrapo para pegarse y se frotó en la noche. Por eso yo le doy absolutamente todo. El paciente se va con un postoperatorio y ¿cuánto dura finalmente el alta del paciente? Mira, al día siguiente en realidad ya se están recorporando sus labores y ya pueden viajar, como le digo, pero sí usa la gotita una semana y con eso está bien realmente. Y un paciente que miraba con miopía, por ejemplo, llega a trabajar al día siguiente y ya no necesita lentes? Realmente que sí. O sea, es magia. Eso es mágico. Realmente el paciente ve como con sus lentes. Incluso mejor. Incluso mejor que con los lentes. Y además a veces con esto se retrasa la incomodidad que tiene. Ahora, esto requiere, esto es atención personalizada. Eso quiere decir que tiene una historia clínica completa, que tiene, por supuesto, antecedentes familiares, antecedentes personales, etcétera, etcétera. Y conoces al paciente antes, durante y después del trabajo. Realmente que sí. Yo doy una atención personalizada porque yo mismo a veces le contesto la llamada, lo oriento bien para la cirugía. Yo mismo lo examino, yo mismo lo opero, yo mismo lo controlo y yo mismo estoy al llamado desde cualquier duda que tenga, desde el inicio del tratamiento hasta el alta. Yo me dedico única y exclusivamente a esto. No hago otra cosa más que operar. Qué bueno. La verdad, Juan Carlos, te agradezco muchísimo porque además esto no es tan antiguo. El procedimiento es antiguo, pero esta forma de tratarlo es bastante novedosa y además está en la vanguardia de lo que es la ciencia, la nueva tecnología. Es verdad. Es la cirugía que más se hace en el mundo, la que más se han hecho, se hace en el cuerpo, la que más se han hecho los oftalmólogos, es muy segura y es la que menos molestias tiene. Genial. Yo te agradezco muchísimo porque hemos visto en pantalla directamente algo que normalmente no vemos y cuántas personas tenemos lentes. Todos estaremos preparados para poder someternos de repente a alguno de estos tratamientos. Eso lo conversaremos en cualquier otra oportunidad. Te agradezco mucho, Juan Carlos González, médico oftalmólogo y desde acá un saludo grande para tu hermano que somos grandes amigos, muy amables. Tendremos oportunidad de conversar de otras aficiones en cualquier momento, ¿te parece? Ya, claro que sí. Listo. Gracias amigos a ustedes por su atención. Espero que hayan quedado tan sorprendidos como nosotros. Regresamos con más después del programa. Amigos, no se mueva. Un breve espacio comercial y regresamos en dos minutitos. ¡Gracias!